Un misterioso satélite de China acaba de agarrar a otro satélite y lo ha sacado de su órbita. La maniobra plantea la preocupación por la potencial de militarización de los satélites diseñados para inspeccionar, manipular o reubicar otros satélites. Informa el analista militar Brett Tingley. Un satélite chino fue observado agarrando a otro satélite y sacándolo de su órbita geosincrónica normal y llevándolo a una órbita de deriva de supergravedad. La maniobra plantea dudas sobre las posibles aplicaciones de este tipo de satélites diseñados para maniobrar cerca de otros satélites para su inspección o manipulación y se suma a la creciente preocupación por el programa espacial chino en general. El 22 de enero, el satélite chino Shijian 21S-J21 desapareció de su posición habitual en órbita durante las horas de luz del día, cuando era difícil realizar observaciones con telescopios ópticos. Se observó entonces que el Shijian 21 ejecutaba una gran maniobra para acercarse a otro satélite, un satélite muerto del sistema de navegación Beidou. El Shijian 21 sacó entonces al satélite muerto de su órbita geosincrónica normal y lo colocó a unos cientos de kilómetros de distancia en lo que se conoce como órbita cementerio. Estas órbitas lejanas se destinan a los satélites difuntos al final de su vida útil y tienen por objeto reducir el riesgo de colisión con activos operativos. La inusual maniobra fue observada por los telescopios de la empresa comercial de reconocimiento espacial Exoanalytic Solutions. Brian Flewelling, de Exoanalytic Solutions, dijo que el satélite Shijian 21 parece estar funcionando como un remolcador espacial. La Fuerza Espacial Estadounidense ha estado recurriendo cada vez más a las empresas espaciales comerciales para proporcionar una variedad de datos y servicios para impulsar su conocimiento de la situación y con ese fin, la Fuerza de Tarea Conjunta Defensa Espacial adjudicó a Exoanalytic Solutions un contrato en 2021 para proporcionar datos de dominio espacial. Las comunicaciones, la retransmisión de datos, la teledetección e incluso la ISRI y algunas otras cosas. Estas capacidades están cada vez más disponibles en el mercado comercial, dijo el año pasado el Teniente General Adjunto de la Fuerza Espacial, David Thompson. El Shijian 21, fue lanzado en octubre de 2021 a bordo de un cohete Long March 3B. El satélite está inicialmente designado como un satélite de servicio, ensamblaje y fabricación en órbita, o SAM por sus siglas en inglés, una amplia clase de satélites diseñados con capacidades para acercarse e interactuar con otros satélites. Estos sistemas podrían permitir una amplia gama de aplicaciones, como la ampliación de la vida útil de los satélites existentes, el montaje de satélites en órbita o la realización de otras tareas de mantenimiento y reparación. Según la prensa estatal china, el Shijian 21 fue diseñado para probar y verificar las tecnologías de mitigación de la basura espacial. La reciente maniobra del Shijian 21 plantea preguntas y preocupaciones sobre este tipo de satélites y su potencial uso militar. Toda Rison, dijo que las acciones del Shijian 21 presentan más preguntas que respuestas, y añadió que, aunque podemos observar las acciones del satélite, la intención que hay detrás y lo que China planea hacer con esta tecnología es una evaluación más subjetiva. Esta no es la primera vez que el Shijian 21 es noticia por su cuestionable comportamiento. En noviembre de 2021, apenas un mes después de su lanzamiento, se vio un objeto desconocido orbitando junto al Shijian 21. En ese momento, la Fuerza Espacial Estadounidense designó el objeto no identificado como un motor de patada de apogeo gastado, pero también se informó que podría haber sido una carga útil experimental diseñada para probar la capacidad de Shijian 21 para realizar operaciones remotas y manipular otros satélites. El Instituto de Estudios Aeroespaciales, casi por sus siglas en inglés, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, publicó un informe sobre el Shijian 21 el año pasado, poco después de que apareciera su desconocido compañero. El informe señala que incluso los medios de comunicación, académicos y blogueros chinos coinciden con los analistas occidentales en que las capacidades de operación de proximidad remota y las tecnologías de brazos robóticos son de doble uso, lo que significa que tienen potenciales aplicaciones militares además de las científicas o de utilidad. El informe menciona afirmaciones no verificadas de que el Shijian 21 podría tener algún tipo de red utilizada para capturar desechos espaciales, afirmaciones que también han aparecido en las redes sociales. Analizar las posibles aplicaciones de estos satélites de doble uso es difícil. Como señala el Instituto de Estudios Aeroespaciales, si bien los comportamientos anteriores del Shijian 21 demuestran tecnología para habilitar potencialmente armas o capacidades de reconocimiento, también están perfectamente en línea con los objetivos económicos y científicos pacíficos de China en el espacio, especialmente relacionados con la eliminación de desechos. Sin embargo, si el Shijian 21 puede agarrar un satélite muerto y sacarlo de la órbita, es probable que no haya nada que le impida hacer lo mismo con uno operativo del que depende el ejército estadounidense. Es importante señalar que Estados Unidos también está explorando capacidades de servicio en órbita que probablemente sustitarán preocupaciones similares por parte de sus competidores. DARPA y Northrop Grumann están desarrollando un satélite para un lanzamiento previsto en 2024 capaz de realizar inspecciones detalladas, reubicaciones de vehículos clientes o reparaciones sencillas como liberar un conjunto solar que se ha atascado o una antena que no se despliega correctamente. El hecho de que China disponga de estas capacidades en órbita subraya la preocupación que el Pentágono ha manifestado en los últimos años sobre el rápido avance de las capacidades espaciales de China. James Dickinson, comandante del mando espacial de los Estados Unidos, dijo al Congreso el año pasado que los satélites chinos como el Shijian-21 y otros podrían ser utilizados en un futuro sistema de agarre de otros satélites. Ya en 2013 se informó de satélites chinos que utilizan brazos robóticos para agarrar otros satélites. Un brazo robótico lanzado a bordo del módulo Tianhe de la estación espacial China-Tiangong ha mostrado capacidades similares. Estas preocupaciones no son infundadas. En otro ejemplo directo de esta amenaza potencial, un satélite espía estadounidense fue seguido de cerca en 2020 por un inspector de aparatos espaciales ruso que se cree que tiene capacidades similares al Shijian-21. Maniobrar un satélite cerca de otro en órbita es una propuesta tecnológicamente compleja, y siempre existe la posibilidad de que se produzca una colisión involuntaria durante una de estas operaciones. También existe la preocupación por los satélites adversarios con capacidades más destructivas, como microondas de alta potencia o la capacidad de lanzar proyectiles. Cualquier satélite que tenga la capacidad de maniobrar cerca de otro podría potencialmente llevar a cabo una variedad de ataques contra él, como interferir sus transmisiones, cegar sus sensores, rociar aerosoles en sus paneles solares y ópticos, manipularlo físicamente o moverlo fuera de órbita como en el caso de la reciente operación de Shijian-21. Con todos estos acontecimientos, no es de extrañar que la Fuerza Espacial haya ampliado recientemente su programa de conocimiento de la situación en el espacio geosincrónico, destinado a vigilar otros satélites en la misma órbita que el Shijian-21, donde residen muchos de los satélites de alerta temprana y espionaje más importantes de Estados Unidos. Algunos dirigentes del Pentágono también han argumentado que la desclasificación de las capacidades estadounidenses basadas en el espacio podría servir como elemento de disuasión e impulsar el apoyo a la Fuerza Espacial estadounidense. Como demuestran las recientes acciones de Shijian-21, existe una necesidad apremiante de que Estados Unidos sea capaz de defender sus activos en órbita lejana. Es probable que veamos demostraciones de fuerzas similares a corto plazo cuando la Fuerza Espacial estadounidense responda a las demostraciones de otros países de sus capacidades de satélites asesinos. Bienvenidos a The Free AntibioFworld, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 de Free AntibioFworld, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.